65 años es el promedio de edad de las personas que trabajan en el campo oaxaqueño, aseguró Teófilo Manuel García Corpus, delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Oaxaca. El funcionario federal mencionó que están trabajando en mecanismos para integrar a los jóvenes en este sector. Afirmó que hay proyectos en diferentes universidades del estado para incentivar que los oaxaqueños estudien para ingenieros agrónomos, ya que es una de las nuevas carreras donde los egresados comienzan cobrando hasta 20 mil pesos mensuales. Tenemos que retener el agua, tenemos que crear infraestructura mínima para almacenar el agua, no podemos depender del temporal. El año pasado, por ejemplo, obviamente a un registro del Inegi en un año sumamente caluroso, seco, pues obviamente si tenemos el 8% de infraestructura de riego, pues obviamente que nos va a pegar la sequía. Manuel García dijo que Oaxaca es el quinto estado más grande en extensión territorial del país. Agregó que 81% de las tierras son ejidales y comunales y que de ellas es donde viene el crecimiento en el campo, aunque no hay infraestructura en el riego, ya que se tiene 8% de cobertura. Se tiene que mejorar en la tecnificación del riego. Con base en estadísticas del Inegi de 2015, Oaxaca sufrió de sequías y esto no ayudó al progreso del campo. García Corpus informó que Oaxaca es el cuarto productor de mango a nivel nacional y que las exportaciones al extranjero y el precio del dólar hace que lleguen más dinero a los productores agrónomos. Para hacerte más preciso, el promedio de edad en el campo es de 65 años, es claro que el campo ha envejecido y efectivamente tenemos que reconocer como uno de los grandes retos es el de cómo incorporamos a los jóvenes al tema de la producción en el campo. Bueno, mira, en el caso del agro, te quiero dar algunos datos. Oaxaca, como a nivel del país, el campo está aportando de una manera dinámica al PIB. Hoy el Inegi señala que el campo está creciendo en un 4% de manera sostenida gracias a las exportaciones que hoy se tienen en términos de aguacate, en términos de, en el caso nuestro, en el caso de café, en el caso de Jamaica, en el caso de mango, que somos el cuarto estado productor de mango con 36 mil toneladas. Entonces, el campo en general tiene un repunte en términos de las exportaciones que estamos haciendo. Por último, mencionó que se tiene contemplado una bolsa de 776 millones de pesos para la producción de café en el estado, lo cual ayudará a que Oaxaca se vuelva exportador de este producto. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.